Noches de oración, creyendo que han de contestar De confianza una canción, cantaba el corazón Ahora no hay temor, sin miedo nos encontrarán La montaña se murió, la fe lo consiguió Milagros tú verás, si tú confes Hasta morir, así lo crees Milagros lograrás, lo vas a ver Si tú confes, así lo crees Será si tienes fe Con temor viví Mas mi plegaria se escuchó Como un ave al cielo yo, muy alto la he de ver Y aún yo sigo aquí, creciendo en gozo y en amor Con la fe y la devoción que nunca imaginé Milagros tú verás, si tienes fe Hasta morir, hay que confiar Milagros lograrás, lo vas a ver Tú ya sabes que tienes fe Así será Será si tienes fe Si me llaman Se me llaman Qué bien Tu citas Ya ser Tu cintas You Tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!